De viva voz, Marco Cortés, presidente nacional del partido Acción Nacional. Muy buenos días, Marco. Oye, antes de entrar en materia sobre la convocatoria que te hicimos, me gustaría saber tu opinión sobre estas obras, sobre el aeropuerto el día de ayer y sobre todo el Tren Maya, este llamado que están haciendo, pues, muchos famosos. Qué gusto saludarte, Ricardo. A ti y a todos los amigos que nos escuchan, buenos días. Buenos días. Nosotros vemos que este gobierno gasta el recurso público en lo que no debería de gastar y recorta el recurso público en aquello que es lo más importante. Hoy está deshecho el sistema de salud, no hay medicinas en el sector público, no hay vacunas del cuadro básico para los niños, se recortaron los recursos para la seguridad, que hoy es una prioridad en todas las encuestas. La gente quiere que haya más seguridad. Los índices de violencia, de feminicidios, de homicidios, son los más altos en la historia de México. Se han perdido empleos formales. Dicho claro, hay menos empleos formales hoy que los que había en el 2018, que de por sí las cosas no estaban bien, y por lo tanto el gobierno gasta el recurso público en aquello que se convirtieron en las obras insignia, los proyectos faraónicos del presidente, pero que nadie les pidió, que no son prioritarios, y que hay muchísimas dudas razonables de que realmente puedan llegar a funcionar sin que sea necesario seguirles invirtiendo subsidio, o sea, más dinero público para su mantenimiento. Esto es lo que en realidad vemos, obras de la necedad, obras del ego presidencial que esperemos no terminen siendo elefantes blancos que no sirvan para México. Ahora, vamos a la materia de convocatoria de esta conversación. A ver, Marco, ¿cuándo y por qué Acción Nacional pidió un diálogo con el gobierno federal y por qué ahora han dicho, ya no esperamos más? En todas las democracias hay diálogo entre el gobierno y la oposición. En todos los países modernos, democráticos, hay interlocución permanente. De hecho, en los países europeos, donde el parlamento tiene mayor fuerza, el diálogo está institucionalizado. Y el primer ministro, el presidente, acude permanentemente al mismo para dialogar, para debatir con sus pares, y de esa manera se genera un ambiente democrático muy plural, muy abierto. En México, anteriormente, había diálogo, siempre mejorable, pero un diálogo respetuoso entre quienes gobernaban. Así lo hicimos cuando Acción Nacional gobernó durante dos periodos. Y así lo hizo el último gobierno, que yo tengo constancia de que fuera así, de Enrique Peña Nieto. Eso no significa que hubieran hecho otras cosas muy mal y que no hubieran cometido excesos, pero se dialogó y por eso se construyó, y por eso se tuvieron reformas importantes, estructurales, que fue lo más destacable que pudiéramos decir del gobierno de Peña Nieto. ¿Cuál ha sido el problema de este gobierno? Que no ha dialogado con la oposición, que simplemente hace e impone su voluntad, sin escuchar a las partes, sin corregir sus fallas. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? La necesidad de dialogar en temas súper importantes para el país, que son necesarios como la inseguridad, la reactivación económica, la aplicación del Estado de Derecho, el cuidado del medio ambiente, la salud y las reformas de las que tanto se ha hablado, electoral o eléctrica, que tiene una mesa formal para dialogar. ¿Por qué han decidido ustedes ya no esperar más, Marco? Porque fue una falsa apertura escuchar y construir, porque el primer encuentro en gobernación que fue difundido, yo estuve ahí, estuvieron algunos gobernadores, mi coordinador de senadores, mi coordinador de alcaldes, mi coordinadora de alcaldes y mi coordinador de diputados federales. Y ahí en diciembre del año pasado, se acordó instalar siete mesas para abordar estos temas. Hubo una fecha en enero, a mediados, luego hubo otra fecha a finales, principios de febrero, y ambas fueron canceladas un día previo, con absoluta falta de seriedad. Y por ello es que dijimos en ese momento, si hay una nueva fecha y esta nuevamente se pospone o se cancela, nosotros entenderíamos que simplemente no quieren dialogar porque no le están dando la seriedad que esto tiene. Y lo que dijimos es, tiene que haber una nueva fecha pronto para retomar ese acuerdo que tuvo el gobierno con la primera fuerza de oposición. ¿Ya sería una suerte de ultimátum? Pasaron los meses, Ricardo. Ya no es una suerte de ultimátum, es una suerte de que para nosotros ya se dio por concluida la espera larga de tres meses para que ese acuerdo de diálogo que se tuvo y no se llevó. Y por eso lo que sostenemos es que faltó una verdadera voluntad de dialogar. El gobierno realmente nunca tuvo la apertura de escuchar para corregir y para corregir en los temas más importantes. Había que corregir, había que construir, pero no se dejaron hacerlo. Algo más que quieras puntualizar sobre el actual momento, un político del país a reserva de que sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto, ¿eh? Pues que lamentablemente, el que se pierde una gran oportunidad para México, generó mucha expectativa que la primera fuerza de oposición fuera a dialogar con el gobierno, a poner temas importantes sobre la mesa en beneficio del país, a la luz del día y a la vista de todo, pero ya nos quedó claro que los gobiernos autoritarios no dialogan, solo imponen su posición. Y quedó claro que a este gobierno morenista, pues tampoco le interesa resolver de fondo los graves problemas de la gente. Solo les interesó la foto en diciembre, pero nunca hubo una apertura real para escuchar y construir eso. Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, el PAN, te reitero, se queda el espacio abierto. Estamos en contacto y gracias por tu confianza, Marco. Al contrario, Ricardo, un fuerte abrazo y buenos días. Buenos días.